Hizo que me olvidara de mis anteriores amores o de mis tristezas. Ahí fue cuando empezamos como a salir en serio. La parte bueno, me conoce perfecto los gustos. Fue como acá y sentí. Le dije, si tú terminas con el que estás saliendo. Sí, yo te voy a ser sincero y ya no quiero hablar más del tema porque es algo de... El pasado 22 de febrero, Andrea Legarreta junto con Eric Rubín compartieron un comunicado a través de sus redes sociales acompañado de un video en donde aparecen ambos abrazados y caminando. Ellos anunciaron que habían tomado la decisión de terminar su relación de pareja y por consiguiente separarse. De acuerdo con lo anunciado por Andrea Legarreta, esa decisión fue tomada desde hace unos 5 meses aproximadamente, por lo que actualmente ellos se encuentran más tranquilos. Debido a la anterior, es importante mencionar que la conductora del programa hoy ya no porta sus anillos tanto de compromiso como de matrimonio. Si bien tanto Andrea como Eric han dejado claro que por el momento no tienen pensado en iniciar trámites de divorcio, lo cierto es que la conductora de hoy está yendo paso a paso respecto a la separación del padre de sus hijas, pues como ya lo comentamos anteriormente, Andrea ya no usa sus argollas de matrimonio. De esto nos pudimos dar cuenta debido a su reciente fotografía que compartió en redes sociales, en donde nos deja ver que en su mano izquierda ya no hay más joyas de matrimonio. Ahora, Andrea Legarreta porta un anillo sencillo, con forma de dos manos, aunque no se sabe si es de oro blanco o de plata. Dicha joya la mostró en su más reciente publicación de Instagram, diciendo algo así como, ¡Miren, esto es lo que porto ahora! Cabe señalar que tan solo unos días antes de que tanto Andrea como Eric anunciaran su separación, en algunas fotografías la conductora aparece aún con los anillos que Rubín le dio cuando se comprometieron y cuando se casaron. El pasado 23 de febrero, entre lágrimas, Andrea Legarreta aseguró que no existía nada turbio en su separación, simplemente se trata de la transformación del amor en pareja, que han vivido durante casi 23 años de matrimonio. Andrea Legarreta reveló que la separación con Eric Rubín ha sido una de las decisiones más difíciles que han tomado, y que en este momento, ambos están en la etapa de la aceptación. Y es que la conductora trató de contener en varias ocasiones las lágrimas, explicando que, a pesar de que se encuentran separados como pareja, la realidad es que su familia sigue unida. Además, Andrea Legarreta reveló que tal vez la vida les dé una nueva oportunidad más adelante. Por otra parte, Andrea Legarreta aseguró que pese a la separación, ella y Eric Rubín seguirán siendo socios y seguirán trabajando juntos. Además, compartió que están enseñando a sus hijas que una separación de pareja no es sinónimo de separación de familia, pues eso es algo eterno. Lo cierto es que la soltería de ambos ha desencadenado los rumores respecto a los samurías que tuvieron por separado y fuera del matrimonio. Fue así como Andrea Legarreta se sinceró sobre el supuesto romance que ella tuvo con Enrique Peña Nieto. Y es que a través de medios de comunicación comenzó a circular una fotografía, donde Legarreta, aparentemente, aparece besándose con el expresidente. Ella compartió ante los televidentes su reacción, diciendo lo siguiente. Me acaban de mandar una foto que disque confirma mi romance con Peña Nieto. Mira, salgo abrazada y hasta beso y todo. Solo queda reírse. No caigan ante noticias falsas. Esto es simplemente un montaje. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like. A este video suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día. Nos vemos muy pronto. Bye. Chau. Chau. Chau.